... Casi las 6 y 20 de la tarde, seguimos por la televisión pública universitaria. Momento ahora de hablar de una propuesta que se dicta en el ámbito de un convenio entre la Secretaría de Extensión de nuestra universidad y el CISPREN, el sindicato que nuclea a los periodistas de distintos medios de comunicación de la ciudad. Por ese motivo vamos a saludar al profe, podríamos decir que tiene a su cargo esta propuesta, un hombre de nuestra casa, de la Secretaría de Extensión, el licenciado Guillermo Rodríguez. Willy, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Marcelo, sí, muy bien. En calidad de entrevistado. Sí, señor, en calidad de entrevistado esa vez. Así que, bueno, vamos a tener que charlar. Te toca, como quien dice. No hay ningún problema. Che, Guille, estamos en esta cuestión de la estadística, el periodismo de datos. Bueno, siempre se dice que por allí, bueno, todo se limita a cifras y que cuando alguna persona vinculada a la dirigencia política, sobre todo en el plano ejecutivo, bueno, a veces ven solamente números y se deshumanizan un poco las cosas. ¿Cómo para arrancar? Esto es más o menos así. Sí. Se trata de, este convenio me parece que surge por lo menos de una necesidad mutua. Por un lado, de tener algún conocimiento de cómo se construye desde el punto de vista metodológico las estadísticas oficiales, que son de uso habitual, de periodismo y no periodismo. Claro. Por otro lado, de la demanda de tu sector, de tratar de establecer una mirada lo más metodológica posible y de esa forma tratar de brindar las herramientas a través de las cuales se puede construir un tipo de indicadores que plantean la construcción de indicadores que de alguna forma están midiendo diferentes formas de analizar, perdón la redundancia, de analizar la realidad socioeconómica. Tocamos temas que tienen que ver con la captura de los datos, la construcción de indicadores como pobreza, desempleo, marginalidad, demanda habitacional y demás, de cómo se construye, o sea, cómo se hace realmente, cuál es la cocina, cómo se captura el dato, cómo se elabora, cómo se presenta y de esa forma, en este caso a través de este curso y hacia ustedes, elaborar las herramientas como para poder tener un abordaje diferente o por lo menos complementario al que se tiene habitualmente. Claro, en el caso de los periodistas generalmente por cuestiones de tiempo, acostumbramiento tal vez, falta de capacitación, es un abanico, estamos esperando el dato oficial, aumenta la pobreza o no aumenta, aumenta la inflación, la canasta básica, bueno, lo que en los últimos tiempos, sobre todo en virtud a la realidad nacional que tenemos todos los días y de la que por supuesto no estamos ajenos, en esa vorágine entras y por allí, bueno, quedan muchas otras cosas más por ver. Exacto, o sea, a partir de la publicación de los datos centrales que marcan este pulso socioeconómico, como son pobreza, indigencia, desocupación, existen también toda otra serie de datos que pueden ser transformados en información que quedan en la espera de ser analizados. Esta idea de democratizar el uso de la información, de los datos, va en ese sentido, o sea, dar los atributos que hacen entendible un número y hasta cuáles son los alcances que tienen los números, cómo pueden ser mirados, cómo pueden ser abordados. La misma información puede ser vista de dos o tres lugares conforme a los intereses de cada uno. Claro, eso. Nosotros lo que tratamos en este acercamiento es brindar las herramientas para que puedan ser abordados desde ese lugar, desde un lugar que interpela el número y, a su vez, desde esa misma fuente de información, con el rigor metodológico que se requiere, poder tener una interpretación personal respecto de cómo se construye y cómo se analiza un dato. Claro, porque en los últimos tiempos ha habido por allí presentación de cifras, sobre todo cuando son oficiales, ¿no? Es que uno depende, es el ejemplo del vaso, ¿no? Medio vacío, medio lleno, todo tiene que ver con cómo lo vas mirando. Macri hablaba en el debate, por ejemplo, de que en los últimos años el promedio de pobreza en la Argentina es del 36%. Bueno, esto puede que sea así. Ahora por ahí eso tal vez te desenfoca de lo que está pasando hoy en nuestro país respecto de cuál sería la intencionalidad de él. Claro, es decir, cada uno, cada mirada, incluso puede ser técnicamente cierta. Exacto, sí. Lo que pasa es que depende de cómo uno construye ese indicador. En el encuentro pasado, por ejemplo, que trabajamos sobre los niveles de distribución del ingreso de pobreza o no, es decir, cuánto ingreso se distribuye en toda la población por deciles, analizamos que conforme lo que uno tome como denominador puede ser un indicador que haya subido o no tanto. Es decir, si tomamos las personas, si tomamos las familias, el origen, en fin, hay un montón de variables, no sé si un montón, pero por lo menos un número bastante interesante de variables que conforme como se analicen se construye un indicador y cada uno tendrá la libertad, siempre y cuando esté técnicamente consistente, de ofrecer esa información y analizarlo. Claro. Otro, por ahí me quedo pensando en función a lo que decís vos y retomando lo del debate, sí, el debate presidencial, por supuesto, cuando Alberto Fernández saca el dato de que el presidente hablaba de que no hay tanta desocupación, sin embargo, por allí figuran como hoy en día trabajadores en el plano formal, muchachos que son monotributistas, pero que en realidad, con todo respeto, sí, reparten visa. Exactamente. O sea, en este caso, y esto siempre, o sea, no es que sea una novedad metodológica, siempre se empleó así. Nuevamente, el indicador de cómo se toma el índice de desocupación prácticamente no ha variado. Lo que pasa es que hay otra serie de información que te puede estar aportando sobre la calidad de ese número. Por ejemplo, el hecho de que haya un número creciente o no de jefes de hogar que estén desocupados puede dar un indicador de la gravedad de este indicador. La otra es la calidad del trabajo. O sea, en qué condiciones la gente está ocupándose. Si ese empleo es de buena calidad, si es sustentable, si hay muchas barreras a la entrada o a la salida del mercado laboral, y eso está pintando un panorama que a futuro puede ser incierto o no. Es decir, lo que nosotros tratamos de ofrecer en este vínculo con el CISPREN es dar las herramientas para que puedan ser analizados todos aquellos indicadores que constituyen como una forma adicional de, digamos, dar la sensación térmica además de la temperatura. O sea, ofrecer, digamos, las herramientas que permiten decir, bueno, subió o bajó, pero en qué condiciones. Entonces uno tiene otras categorías de análisis que pueden ser muy beneficiosas, muy provechosas a la hora de difundir un dato. Bien. ¿Qué opinión tenés vos como persona que hace años a través de nuestra universidad participa, entre otros puntos, en la EPH, en la encuesta permanente de hogares, todo lo vinculado a datos oficiales, cuando por allí surgen algunas instituciones, como por ejemplo la UCA, en los últimos tiempos, con datos que ya pasan a ser una referencia, por lo menos mediática, ¿sí? Ejemplo, lo que es pobreza e indigencia. No puedo opinar sobre, digamos, otras instituciones que están haciendo su trabajo y yo digo que mientras se mantenga la metodología, esa metodología se exponga públicamente y se mantenga en el tiempo, es comparable respecto a esa metodología. Claro. ¿Me explico? Sí, sí. Y cuando hay algún cambio debe ser lo más claro posible para que quienes interpelen algún dato tengan herramientas como para poder hacerlo desde el punto de vista técnico. La UCA viene haciendo este trabajo desde hace unos cuantos años. Hay algunos detalles que no los conozco, en consecuencia no puedo opinar, pero sí es cierto que si ellos han mantenido esa metodología, no ha habido cambios. Y la proponen y ofrecen sus bases, sus datos, para que todos los podamos trabajar, es respetable. Lo que digamos es que en los mismos términos, encuestas permanentes de hogar y demás estadísticos oficiales están ofreciendo una cuestión que es muy interesante, que es la comparabilidad y la cobertura nacional. Claro. Que son cuestiones que a la hora de hacer un análisis, una comprensión de la realidad socioeconómica del país es realmente importante. Claro. No, yo te lo preguntaba porque por allí tal vez no sea casual que en los últimos dos, tres años hay un posicionamiento muy fuerte de la UCA. Algunos dicen que tal vez a través de la Conferencia Episcopal Argentina, la Iglesia Católica. Bueno, estas cuestiones que ya van más allá de los datos en sí y que tienen que ver con otra trama de pronto. Pero que por allí se tornan en una institución referente y uno dice, bueno, esto es, no es. ¿Cómo te mueves frente a esos datos? Moverse desde el punto de vista metodológico. Es decir, después de interpretaciones uno tendrá su posicionamiento ideológico para estar a favor o en contra, dar un juicio de valor. Sin embargo, yo no puedo dar muchas precisiones sobre ese caso en particular porque no están, o no las conozco al menos, los pormenores de esa construcción. Bien. Guillermo, y en esta cuestión que por allí no tiene que ver directamente con los datos, pero sí tal vez vaya esta contradicción, se hablaba que en el gobierno, el último de Cristina, el INDEC dibujaba los datos de la pobreza. Macri dice, nosotros transparentamos todo, ahora le explotó la pobreza en Argentina cuando él inclusive había prometido pobreza cero. ¿Cómo lo has vivido en tu caso como un técnico de años en esto? Bueno, hubo una suspensión de información, de datos. Para lo que es la construcción de la pobreza es como que son fuentes distintas. Por un lado es lo que la gente gana como ingresos totales, familiares y per cápita. Y otro es la construcción de la canasta básica de alimentos y la canasta total. Y la tercera vía es cómo se actualiza. Lo que estuvo objetado es cómo se actualizaba esa canasta. Luego existieron otras modificaciones, que es la propia construcción de la canasta y un nuevo índice para poder actualizarlo. Pero en ese momento lo que existió fue la interrupción, o sea, la objeción de cómo se actualizaba el índice de inflación. En consecuencia, al haber modificaciones o haber interrupciones o haber muchas objeciones sobre cómo se mide el índice de inflación, estamos dándole en el centro de la discusión una de las variables importantes para la medición de la pobreza. Es decir, lo que es una de las fuentes de información que es EPH es cuánto ganan las personas, lo cual es inobjetable. Lo otro, lo que está haciendo, lo que se objetó en su momento, es cómo se actualizaba esa inflación. Una inflación por debajo de la real, evidentemente, da índices de pobreza menores que los reales. Eso se fue trabajando, se suspendieron algunos indicadores, se produjo una modificación metodológica y finalmente se puso en marcha la nueva medición a inicios de esta nueva gestión presidencial. Bien. Con algunas objeciones que pueden estar de acuerdo o no, pero bueno, todo eso funciona y está dando en este momento los indicadores que se conocen, ¿no? Indicadores por lo más preocupantes. Exactamente. A propósito de los indicadores que se van a conocer, porque el último cierre, tengo entendido, es a fin de año, en diciembre, se calcula que vamos a andar en un 40% de pobreza. ¿Vos estimás eso? Es un pronóstico realmente preocupante, porque si bien es cierto, fue un indicador grave, en el primer semestre acumulado, aún no había capturado el impacto de la devaluación pos... Paso. Paso. El 12 de agosto, lunes 12. El 12 de agosto y sus derivaciones han implicado una fuerte devaluación, un impacto en la canasta básica de alimentos, en la canasta total y demás, que no ha sido acompañado por un ingreso de salidos reales. En consecuencia, el pronóstico para este semestre que estamos viviendo, e incluso que se va a dar a conocer en los primeros meses del año siguiente, va a ser realmente preocupante, porque impacta de pleno el proceso de devaluación y de no acompañamiento del salario real en las familias, ¿no? Claro, a lo que se le suma una inflación que va a llegar casi al 60% también. Exactamente. De eso estamos hablando. O sea, la devaluación impacta en los precios relativos, en el precio de los bienes y servicios, en consecuencia, en la canasta básica alimentaria, en la canasta total, por un lado va subiendo y por otros ingresos que pueden ser iguales o no han acompañado el incremento de la inflación. En consecuencia, es previsible que el impacto en términos de pobreza y de indigencia son muy graves. No olvidemos que lo preocupante también es cuál es el margen. O sea, para que una familia, para ser gráficos, sea considerada una familia tipo, que tiene sus características, no sea indigente, tiene que estar en el orden de los 13, 14 mil pesos. Precio más o precio menos. El promedio de los ingresos de los hogares indigentes es de 7 mil pesos. O sea, el promedio, ¿no? Estamos al doble de unos ingresos que eventualmente pueden quedar constantes, pero la canasta básica de alimentos es la que más recoge el impacto de una inflación. Y en el caso de la pobreza, esto es indigencia, ¿no? Exacto. Que está en el orden de los 30 y pico mil pesos. 22, 33, aproximadamente. El promedio de ingresos es del orden de los 20 mil pesos. O sea, el pobre está mucho más cerca de ser indigente que de sortear la línea de la pobreza. En consecuencia, el pronóstico para este próximo semestre... Lo tira la indigencia para abajo, básicamente el término, ¿no? Exactamente. El pronóstico para este segundo semestre es realmente muy preocupante. Guillermo, una sugerencia, una recomendación, más allá de los periodistas, que cada uno desde su posicionamiento, suponemos, entendemos, trabajará las cifras. La comunidad, toda, cuando recibe a través de un medio de comunicación la interpretación, en definitiva, de una cifra. Tratar de enfocarla desde distintos puntos, como para no directamente dar por sentado lo primero que viene. Sí, sí, digamos, de hecho, el objetivo de este vínculo que estamos teniendo con el CISPLEN es justamente eso. O sea, que la información que se está recibiendo a partir de los medios esté siendo elaborada con criterios de análisis que superen lo que veníamos teniendo, ¿no? Y en el caso del lector, del que consume medios de comunicación, mirar siempre el pie de página. O sea, quién está publicando, cuáles son los datos que se están haciendo, cuáles son las definiciones básicas, y qué nos están diciendo y por qué. Entonces, me parece que recrear este criterio analítico sobre temas tan sensibles como pobreza, como indigencia, o como riqueza, me parece que es una lectura obligada una cuestión mínimamente metodológica. Insisto, no se trata, a través de este curso, de que sean especialistas en, simplemente es brindar herramientas para que cada una de las personas que tienen como función ofrecer la información puedan ser lo más completas posibles, desde el punto de vista metodológico. Perfecto. Bueno, en el caso de los periodistas que trabajamos en los medios de comunicación de la universidad, por sus características de pública, sobre todo, bueno, obliga esto, sanamente lo digo, a asumir el compromiso de hacer una interpretación lo más objetiva posible, porque por ahí es muy difícil ser absolutamente neutro, digo, pero por lo menos poner a disposición de la comunidad toda los datos de la manera más equitativa, digo, en la balanza, y no irnos ni para un lado ni para el otro, porque en definitiva terminamos por allí haciendo una lectura, y por ahí me voy al extremo con el ejemplo de un periodista que dijo que había un empate técnico los otros días entre los dos candidatos presidenciales. Claro, la verdad que sí, o sea, que esas son frases que duelen, que ofenden en algún sentido común. Exacto. Pero más allá de eso, que es una cuestión puntual y que remite a alguien objetable, que es lo que pasó, ya eso no es una muestra, es la suma de toda la gente que se expresa de una determinada manera. O sea, en este caso tratamos de que los periodistas tengan, en este caso, estas herramientas, y sobre todo creo que algo también puede ser rescatable, es que nos proponemos hacer un vínculo permanente, es decir, tratar de establecer más allá de la orientación de cualquier trabajo, es decir, bueno, metodológicamente es consistente, se puede estar afirmando lo que se propone como hipótesis. Bueno, Guillermo, realmente muy interesante como a través de los números, pero las cifras y todas estas cuestiones metodológicas que se proponen en el curso, uno puede llegar a tratar de interpretar la realidad, los números, en definitiva, la gente que está detrás de todo eso. Así que imaginamos que vamos a seguir charlando, más allá de esta cuestión puntual del curso, a través de estos espacios televisivos de la universidad, cuestiones que nos llegan, pobreza, indigencia, distribución de riqueza, desocupación, bueno, lo que es la EPH, no, pero Río Cuarto. Absolutamente disponible para este tipo de entrevistas. Listo, perfecto. Muchísimas gracias. A vos por invitarme. Y por supuesto, el canal también disponible para todos. Genial. Gracias. Hablábamos así con Guillermo Rodríguez, uno de los integrantes de la Secretaría de Extensión de nuestra universidad. Ustedes acaban de comprobarlo, de escucharlo. Está participando junto a otros integrantes también de esa cartera en esta propuesta que tiene que ver con la estadística, los datos sociales, y cómo de alguna manera las cifras nos perfilan en cuanto a país, provincia, la propia ciudad de Río Cuarto, también a través de los datos, en este caso, exclusivamente oficiales. Nos vamos a la pausa. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!